No vas a creer que me quedé contigo No tienes que en el ángel que me aburrió Esa vida de perros Y tantos curtes Me gritan y ofenden y eso estaba Y yo no voy a dejar de estar Así como vamos a progresar Y yo no voy a acabar de no ser Aquí matan las mujeres o los hombres A ver un grito a las mujeres Y un grito a ranchero a los hombres Vamos a ver quién le matan las manos más chingos A ver cuando empieza la música Todo el mundo con las manos arriba brincando Haciendo un desnudre Si no te convence te puedes salir Y yo no voy a dejar de no ser Y yo no voy a dejar de no ser Y yo no voy a dejar de no ser Y yo no voy a dejar de no ser ¡Viva el aplauso! ¡Viva el aplauso! ¡Viva el aplauso! Me pide el pico que quieras soñar, saliendo de tu casa. Pues me pido su marcelo a soñar. El santo está en su, pequeñas de todo nuestro estar. Por lo que buscaba o me muestro y de esa forma no era el plan. ¡Viva el aplauso! ¡Viva el aplauso! Si no, si no... Si no, si no, si no, si no, si no. Si, 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 si. Dicen que si, que si, que si, que si, que si, que si. Que te gusta la mano si tú eres en el lado. Alza las manos si tú eres mexicano ¡Echa el cumplimiento si tú eres mexicano! ¡Echa el cumplimiento si tú eres mexicano! ¡Echa el cumplimiento si tú eres mexicano!